Ah. La señora Seref está obsesionada con los periódicos. Yo estaba ocupada, pero quería que los quitara inmediatamente. Qué extraño. Yo también tuve que llevármelos esta mañana. El señor Fikri me lo pidió. Qué oculta, Norhan. El dueño de Wumus Textil en Ginosbeck murió en el hospital al que fue trasladado. Rukiye. Enjin está muerto. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Estoy hablando de Enjin Rukiye. Murió. Wumus no debe enterarse. Si se entera quedará destruida. Por eso querían que los escondiéramos. Dámelos a mi Orhan. ¿Pero qué haces? Ya. Cariño, ¿por qué demoran tanto? Ya salieron. Bueno.